Y cierra nuestra plantilla de tercer decisor internacional, Alberto López Cortado. Ellos son nuestro plantel de tercera división profesional. Que se escuchen, aplausos por favor. Acerquense, muy bien, se agradecen a todos. Se les muerden los aplausos por favor a la colega, 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 a la familia, y en el hogar que vemos. ¡A la colega! ¡A la colega! ¡Mibertarios! ¡Mibertarios! ¡Va, va, va! ¡Libertarios! ¡Juginoro! ¡Tres liberarios! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Uno por 30 años! Ellos son, nosotros somos el tercer millonario de Guadalajara desde Tercera División hasta Sub-7, pasando por Sub-9, Sub-3 y Sub-15. De verdad, muchas, muchas gracias y otro aplauso para los jóvenes que se sientan en la calle. Ahora hacemos otra forma, por favor. ¡Una, dos, tres! ¡Va de nuevo! 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 ¡